Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en este nuevo segmento informativo para hoy. La OTAN le lanza una nueva advertencia a Rusia que será declarada una amenaza para la paz y estabilidad mundial. Es un misil de alta precisión Onyx. Lo ha lanzado Moscú desde el Mar Negro sobre un aeródromo en la región de Odessa. El enemigo sufre pérdidas significativas, asegura el portavoz de defensa ruso. Incluso habla de que algunos soldados ucranianos se niegan a combatir ante la incompetencia de sus oficiales. ¿Cómo avanza la lucha en el Donbass entre fuerzas ucranianas y el ejército ruso? Es un misil de alta precisión Onyx. Lo ha lanzado Moscú desde el Mar Negro sobre un aeródromo en la región de Odessa. El enemigo sufre pérdidas significativas, asegura el portavoz de defensa ruso. Incluso habla de que algunos soldados ucranianos se niegan a combatir ante la incompetencia de sus oficiales. Día histórico para Colombia con el triunfo de Gustavo Petro. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Pues hoy vamos a escuchar cumbia. Por el triunfo de Gustavo Petro. Me da mucho gusto. No lo puedo ocultar. Estoy muy contento. China realiza una nueva provocación a la isla de Taiwán. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Rusia será declarada una amenaza para la paz y estabilidad en la próxima compra de la OTAN, según declaró el secretario de la Alianza Atlántica, Jane Stoltenberg, al diario VIR, en donde dijo las siguientes palabras. Declararemos que Rusia ya no es un socio, sino una amenaza para nuestra seguridad, paz y estabilidad, dijo el general Stoltenberg. Al mismo tiempo, el funcionario reiteró que la alianza no ve un mayor nivel de preparación de las fuerzas nucleares rusas. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha anunciado este 20 de junio que alrededor de un centenar de militares ucranianos de la 10ª Brigada de Reconocimiento de Asalto de Montaña fueron retirados por Kiev de las misiones de combate por desobediencia masiva. Es un misil de alta precisión, Onyx. Lo ha lanzado Moscú desde el Mar Negro sobre un aeródromo en la región de Odessa. El enemigo sufre pérdidas significativas, asegura el portavoz de defensa ruso. Incluso habla de que algunos soldados ucranianos se niegan a combatir ante la incompetencia de sus oficiales. Igor Konashenkov se refiere a las posiciones atacadas de militares ucranianos. En las últimas horas, las fuerzas rusas derribaron un avión MiG-29 en el este de Ucrania. Es un misil de alta precisión, Onyx. Lo ha lanzado Moscú desde el Mar Negro sobre un aeródromo en la región de Odessa. El enemigo sufre pérdidas significativas, asegura el portavoz de defensa ruso. Incluso habla de que algunos soldados ucranianos se niegan a combatir ante la incompetencia de sus oficiales. Habla el general Konashenkov del retiro de unidades ucranianas de combate. Las fuerzas armadas del país eslabón lanzaron un ataque con misiles de alta precisión y de largo alcance. Kaliber contra un puesto de mando de las fuerzas ucranianas que en la región de Dinypropetrovs conllevó a la eliminación de decenas de generales y oficiales, anunció este sábado el portavoz del Ministerio de la Defensa ruso, Igor Konashenkov. Las fuerzas independentistas de Lugansk, respaldadas por Rusia, anunciaron la toma de la localidad de Toshkipka, al sur de la batalla clave en Ucrania. Las autoridades de la República Popular de Lugansk, según Hispantv, este lunes están informando que han logrado tomar el control de la aldea de Toshkipka, ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad ucraniana de Severodonetsk, en la región oriental de Ucrania, en el Donbass. Y los bombardeos rusos se han intensificado en las últimas horas. Y se recrudecerán en los próximos días, al menos es lo que cree el presidente Zelensky en una semana crucial para Ucrania en su camino hacia el sueño europeo. Por lo que las fuerzas ucranianas y rusas han estado luchando en las últimas semanas. Según Toshkipka es libre, ha afirmado el viceministro del Interior de la República Popular de Lugansk, Vitaly Kisilev, citado por la agencia rusa de noticias TAS. En declaraciones a la televisión ucraniana, el gobernador de Lugansk, Sergi Haidai, había dicho el domingo que las fuerzas prorrusas estaban tratando de romper las líneas de Toshkipka. Mucha atención porque en las últimas horas se conoce que el general Patrick Sanders, el nuevo jefe del ejército británico, ha afirmado que el Reino Unido debe de poseer la capacidad de luchar en Europa y de derrotar a Rusia. El alto cargo militar señaló en un mensaje interno, dado el 16 de junio y obtenido por la BBC, que la operación especial de Rusia en Ucrania subraya el propósito principal de las tropas británicas que consisten en proteger el Reino Unido y estar listos para luchar y ganar las guerras en tierra. El mundo ha cambiado desde el 24 de febrero y ahora existe un imperativo urgente para forjar un ejército capaz de luchar junto a nuestros aliados y derrotar a Rusia en la batalla, subrayó Sanders en un mensaje dirigido a militares y difundidos por los medios este domingo. Según el general, el objetivo actual dictamina acelerar la modernización y modernización del ejército para reforzar a la OTAN. Asimismo, Sanders recordó en su mensaje que es el primer jefe de Estado Mayor General desde 1941 en tomar el mando del ejército a la sombra de una guerra terrestre en Europa que involucra a una potencia continental. Somos la generación que debe de preparar al ejército para luchar en Europa una vez más, señaló. Mucha atención porque en las últimas horas se habla que la ciudad de Donetsk volvió a estar bajo fuego de artillería. Denunciaron las autoridades locales que informan de ataques contra los barrios de Kuybyshev, Kiev y Petrovsky. El alcalde de la urbe, Alexei Kulensim, responsabiliza los bombardeos a las fuerzas ucranianas. Asimismo, anunció que un fuerte incendio afecta la zona de Asovny. Las autoridades instan a los residentes a seguir las medidas de seguridad y esconderse en los refugios. Representantes del Donetsk, en el Centro del Conjunto para el Control y la Coordinación sobre el Alto del Fuego, la estabilización de la primera demarcación en las partes del conflicto, denunciaron que los militares ucranianos lanzaron ocho proyectiles de calibre de 155 milímetros. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Y mucha atención porque hoy es un día histórico para nuestra Colombia, porque se ha hecho sentir el pueblo en las elecciones que acaban de suscitarse en este 19 de junio. Se acaba una era de la economía neoliberal de malos gobiernos que relegaron a muchos colombianos al olvido y a muchos pueblos optar por seguir o por mirar una nueva esperanza, un nuevo partido político. En esta ocasión fue el pacto histórico para que lo representara y encontraron en el candidato presidencial Gustavo Petro esa nueva opción para que llegara el cambio a nuestro país, a Colombia. Hoy Gustavo Petro, Urrego, exmilitante del grupo guerrillero M19 y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, han ganado la presidencia de Colombia y en la capital fue solo fiesta en todo el país en una segunda vuelta electoral que fue catalogada como una de las más difíciles del país cafetero y la más polarizada en el sentido que las estrategias que se utilizaron en la segunda vuelta electoral por parte de los dos equipos políticos rayaban mucho en el destiramiento del odio y el desprestigio hacia los dos candidatos. Y pues al final del día, Colombia fue la que ha elegido a su presidente en esta ocasión histórico, el izquierdista Gustavo Petro Urrego, militante del partido Pacto Histórico. Pues esto ha obtenido un triunfo, ha sido de gran impacto, sobre todo para los intereses de la ultraderecha y de los intereses del gobierno norteamericano. Para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes, libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña, libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir. Esta noticia ha causado cierta insentidumbre la elección que va a quedar en los libros de la historia de Colombia en donde se va a escribir nuevamente el relato del país que soñó Colombia, que soñó con ser libre y que por fin llegará un gobierno que tuviera un enfoque social con propuestas de un verdadero cambio. Quizás ese fue uno de los aspectos que marcó la campaña y que hizo la diferencia en la campaña del hoy elegido presidente de izquierda Gustavo Petro Urrego y su vicepresidenta Francia Márquez. En un momento donde el pueblo estaba sumido en la desesperanza y estaba álgido de que despertara totalmente, pues Gustavo Petro era la tercera vez que estaba aspirando a llegar a la casa de Nariño y la tercera fue la vencida. La victoria en las urnas hace pocas horas generó todo tipo de reacciones en el país, pues la fiesta y la celebración fue total por parte de los simpatizantes y de quienes querían el cambio que llegara a Colombia y por parte de los seguidores del ingeniero Rodolfo Hernández, pues aceptaron la derrota en las urnas. En primera medida, luego de conocerse el triunfo de Petro por más del 50% de los votos, emitió un primer trino que decía Hoy es un día de fiesta para el pueblo que festeje la victoria popular que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria es para Dios y para el pueblo. Hoy es el día de las calles y de las plazas. Ese fue el primer trino de Petro, conociendo los resultados de la Registraduría Nacional de Colombia que le dieron la victoria con un poco más de 11,2 millones de votos que le dio el paso a ser el predecesor del presidente Iván Duque Márquez, que a propósito también fue uno de los primeros en llamar y felicitarlo por su triunfo en las urnas. El mensaje de Iván Duque decía lo siguiente Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como el presidente de los colombianos. Acordé reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Lo primero que hay que reconocer para defender la democracia es cuando hay un pronunciamiento popular. Y claramente, ayer los colombianos eligieron un nuevo presidente, el senador Gustavo Petro. Y lo que le dije a los colombianos ayer, tan pronto hablé con él. Todo el respaldo nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica. Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez tendrán muchos retos por delante, sobre todo lo que se ha venido pregonando desde la campaña del pacto histórico, que es construir una igualdad social entre colombianos. Francia Márquez hace historia también porque se convierte en la primera vicepresidenta de origen afro en el país que estará en un cargo tan importante. Esto es un verdadero hito que nos complace compartir con todos nuestros compatriotas colombianos y en el mundo. Miren, la vicepresidenta de los colombianos, la conservadora Marta Lucía Ramírez, también trinó y felicitó a quien será su predecesora Francia Márquez, la nueva vicepresidenta afro. El mensaje que trinó Martuchis es el siguiente. Bueno, pues aquí está el trino que emitió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por su triunfo dándole felicitaciones a Gustavo Petro del pacto histórico por el triunfo obtenido en las urnas este 19 de junio. La funcionaria de la capital expresó las siguientes palabras tras el triunfo de Petro. Felicitaciones al nuevo presidente de Colombia, a la nueva vicepresidenta Francia Márquez. Empezamos a escribir una página en la historia de Colombia. A Rodolfo Hernández me abrazo y mi gratitud por su gestión ejemplar en su campaña y su pronunciamiento del día de hoy. Igualmente al señor presidente electo Gustavo Petro y a la señora vicepresidenta de todos los colombianos Francia Márquez, también nuestro abrazo y nuestra gratitud. Esta fue la reacción de Roy Barreras a los medios cuando se le preguntó por el triunfo de Petro. Pero ganamos, sabemos ganar elecciones, gracias a ustedes, aquí estamos, seguimos ganando y hacemos parte de un cambio histórico, un cambio que permitirá un gobierno de unidad y recuperación de la paz y de oportunidades para todos. Roy Barreras que fue muy cuestionado por simpatizantes de Rodolfo Hernández, el uribismo, por los supuestos petrovideos de semana que al final ni esta tramoya, como lo llamaron muchos internautas, pudo cambiar la convicción de un pueblo que pedía un cambio. Por el lado del uribismo que ahora se han declarado en oposición, han ratificado que van a vigilar de cerca la gestión de la izquierda en el poder colombiano. Esto fue lo que trinó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de conocer los resultados que daban triunfador al candidato Gustavo Petro como presidente de los colombianos. Uribe escribió que para defender la democracia es menester acatar la democracia, es menester acatar la justicia. Gustavo Petro es el presidente de Colombia, que nos guía un sentimiento. Primero Colombia era lo que escribía el expresidente de los colombianos Álvaro Uribe Vélez. La senadora Paloma Valencia fue una de las que fue muy crítica de la campaña de Petro y fue Paloma Valencia la que escribió este trino y esto lo le dijo al nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Los colombianos eligieron a Gustavo Petro como presidente. Respeto por la democracia y hace énfasis en el trino Paloma Valencia en que serán una férrea oposición para la izquierda. Dice Paloma que aquí estamos y aquí estaremos. Lucharemos por lo que consideraremos que le sirve a Colombia. Mano firme para defender nuestros principios y corazón grande para trabajar por Colombia. De otro lado, Huberto de la calle Lombana también trino de la siguiente forma. Por fortuna, concluyó esta sucia campaña. El triunfo de Gustavo Petro es nítido y dice que desde el Senado adoptará una posición independiente. Le dice a Petro que desde el Senado apoyará las iniciativas provechosas y que se opondrá a las nocivas y espera nuevos bríos para el proceso de paz. En fin, Colombia se ha levantado de su letargo por la que fue oprimida durante muchos años y llegó el momento de comenzar a buscar nuevas formas o nuevos cambios. Entre ellos el combate a la corrupción que es uno de los problemas que el pueblo colombiano aclama que se acabe porque si se acaba la corrupción, la plata alcanza para todos. Bueno, los mandatarios latinoamericanos también se hicieron sentir con sus mensajes para el nuevo presidente de los colombianos y su vicepresidenta Francia Márquez. Uno de los primeros en trinar y en llamarlo fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien su mensaje le dijo a Petro. Felicito a Gustavo Petro y Francia Márquez por la histórica victoria en las elecciones presidenciales de Colombia. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la paz, la democracia. Nuevos tiempos se avizoran para este hermano país. Por su parte, escuchen porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, también escribió a Gustavo Petro. Dijo que se llenaba de alegría el triunfo obtenido por Gustavo Petro y Francia Márquez con el que culmina el proceso electoral en Colombia. Fernández llamó a Petro y le reiteró las felicitaciones por la confianza que ha depositado en el pueblo colombiano. Andrés López Obrador, presidente de México trinó. Recordemos que él fue uno de los mandatarios que le expresó todo su apoyo en campaña electoral, de lo cual había señalado que había en su contra una guerra sucia, una campaña sucia, y lo animó para seguir adelante al mandatario colombiano. Y el de ayer fue histórico y la verdad estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia. AMLO dijo que el triunfo de Gustavo Petro era histórico y afirmó que los conservadores en Colombia eran tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país mojaban en agua bendita su puñal antes de matar. Ahora, desde los sectores económicos del país colombiano, por ejemplo, la ANDI dejaron ver su postura frente a un nuevo gobierno de izquierda que iniciará el próximo 7 de agosto. Una crítica respetuosa y firme. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes sentirse muy contento por el triunfo de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Así también reaccionó la Federación Nacional de Comerciantes en Colombia tras el triunfo de Gustavo Petro. Seguiremos trabajando por el desrespeto de los derechos y las oportunidades de los empresarios y comerciantes de Colombia. Creemos que el país necesita grandes retos para solucionar como la reducción de la pobreza. Colombia eligió este domingo en la segunda vuelta electoral a Petro, cerrando un episodio de continuos gobiernos de derechos centristas con la participación del 58.09% del electorado, una de las más altas registradas en el país. Y Petro se llevó el triunfo con el 50.49% de los votos frente a su rival. El populista independiente Rodolfo Hernández, que alcanzó el 47.25% según la Registraduría Nacional. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometeremos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que es lo que le han gritado al país. Lo que le ha gritado precisamente a la historia, que es a partir de hoy Colombia cambia. Eso tradijo Petro, de 62 años, ante una multitud que lo aclamó en el Movistar Arena de Bogotá. El 7 de agosto, Petro se ha investido como sucesor del presidente conservador Iván Duque, que está enfrentando bajos niveles de popularidad luego de atravesar la pandemia y sortear en 2021 multitudinarias protestas en contra de una reforma fiscal, que luego derivó en reclamos de desigualdad, violencia policial y desempleo. Alrededor de la figura de Petro se han tejido miles de conjeturas y también afloran serias dudas, tanto como adentro o por fuera de Colombia, debido a que en su juventud militó en la extinta guerrilla de la M-19 y entregó armas en 1991, cuando el movimiento insurgente firmó el Acuerdo de Paz. Sus detractores temen que con la llegada de la izquierda a Colombia se convierta en Venezuela, el país vecino inmerso desde hace más de una década en una crisis política y social que ha causado la migración de 2. millones de venezolanos hacia Colombia. Durante la campaña, Petro se dedicó a negar bajo su mandato a que Colombia corriera, a la misma suerte que su vecino y prometió incluso firmar bajo juramento alejarse de la receta de los autoritarios de izquierda. Dijo que no va a expropiar bienes, respetar a la propiedad privada, las creencias religiosas y las pensiones. Digo enfáticamente que nunca he pensado ni pensar en confiscar o menoscabar los bienes, recalcó durante la campaña Gustavo Petro. Ante los miedos de una posible perpetuación en el poder, también ha prometido que no buscará la reelección previa, reforma constitucional y tampoco venganzas personales como lo hizo con el vecino país del gobierno del fallecido Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. Dijo que va a desarrollar el capitalismo con la elección de Petro. Como presidente, Colombia se une al grupo de naciones de Latinoamérica que recientemente han girado hacia la izquierda. Chile, Perú, Honduras eligieron presidentes de izquierda en 2021 y en Brasil el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de este año y es posible también que hagan las elecciones. Dentro de todo, Petro recibió entre otras las felicitaciones de un moderado mandatario chileno Gabriel Boric o del mexicano López Obrador, como se los estaba contando, y también del mandatario de Cuba Miguel Díaz Canel. De otro lado, en el primer mensaje como presidente electo Gustavo Petro, el actual senador busca alejar temores sobre su futura administración y asegurar que vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia, los nuevos esclavismos. El hombre que durante la campaña prometió reformas de materia de pensiones, impuestos a la agricultura dijo que solo sobre la base de crecer económicamente de producir es que podremos también redistribuir. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Brook McMaster, dijo que tras el triunfo de Petro, que después de una campaña tan dura y polarizada y tan agresiva, será tarea de todos, pero especialmente del presidente, construir puentes y construir ambientes de diálogo y de conversación. Referente a Venezuela, durante dos décadas, los gobiernos de los dos países han vivido una tensa relación incluso en los últimos meses. Sin relaciones formales diplomáticas, Petro tendrá el desafío de pasar la página, ya ha expresado su interés de reconstruir vínculos con el vecino. A pesar de su ideología, el presidente de los colombianos nuevo, Gustavo Petro, ha marcado distancia con Maduro en la campaña electoral después de haber mostrado proximidad en años anteriores. No es el favorito de Maduro, dijo Renata Segura, analista del International Crisis Group, citada por la AFP, que dijo que Maduro ve en Petro un crítico incómodo porque viene de su misma esquina ideológica. Por su parte, desde Venezuela, Juan Guaidó, quien el actual gobierno de Colombia reconoce como presidente interino de Venezuela, expresó este domingo que espera que Petro mantenga la protección a los venezolanos que viven en el país andino. Guaidó dijo que Colombia es hoy el hogar de dos millones de venezolanos que huyeron en búsqueda de un futuro. Abogamos porque la gestión del nuevo presidente Gustavo Petro mantenga la protección de los venezolanos vulnerables en su país y acompañe la lucha de Venezuela para recuperar su democracia. En Estados Unidos también se pronunciaron. El secretario de Estado, Antony Blinken, lo dijo claramente establecido en un tuit tras conocerse el resultado. Felicitaciones al pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo Gustavo Petro y la construcción de un hemisferio más democrático y equitativo. Dicha relación a los ojos de lo que será el nuevo mandatario colombiano pasa por asumir posiciones comunes en materia de producción energética defensa del medio ambiente. Petro planteó frenar la exploración del petróleo cuyo comercio representa el 4% del PIB e iniciar una transición hacia energías limpias a un punto en lo que coincide con la agenda de Biden. Dijo Petro, le propongo al gobierno de Estados Unidos y de América Latina un diálogo para acelerar los pasos de la transición energética, declaró ante sus seguidores tras la victoria. Petro también pidió a Estados Unidos que deje de ser un enorme productor de CO2 y de gases de efecto invernadero, por lo que las consecuencias sostuvo las debe asumir el sur del continente. En su oferta laboral Petro ofreció En nuestro gobierno se prohibirá la exploración y la explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos pilotos del fracking, no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirán la gran minería a cielo abierto. El reto, sin embargo, luce difícil de cumplir en un primer momento donde la dependencia, los ingresos de la industria de hidrocarburos están vigentes. Creo que una parte esencial y que jugó un rol importante en el triunfo del candidato Gustavo Petro fueron las redes sociales. Ahí es donde el poder comunicacional ha traspasado las fronteras porque ya la gente no le comió cuento a las informaciones de los canales afines del poder y las estrategias de difamación que se utilizaron en las campañas. Fue más el amor, fue más la convicción, fue más la ideología por buscar un gobierno que verdaderamente representara esas partes olvidadas, esos pueblos olvidados, esas comunidades que estaban sedientas de que verdaderamente alguien llegara y les propusiera verdaderamente cambios desde el poder en Colombia. Y ese poder representa Gustavo Petro. Mucha atención porque 10 aviones militares chinos entraron este domingo en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, informó el Ministerio de la Defensa de la Isla. Según el organismo, se identificó una aeronave de control y alerta temprana KJ-500, un bombardero estratégico H-6, dos aviones de combate J-11, cuatro casas de combate polivalentes J-16 y dos J-10. Por su parte, la Fuerza Aérea de Taiwán respondió emitiendo advertencias que en los últimos meses los aviones del Ejército Popular de Liberación de China han cruzado regularmente la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán, realizando ejercicios en la región. El 30 de mayo, Taipei denunció la incursión de 30 aeronaves y Pekín considera a Taiwán como parte irrenunciable de su territorio e insiste en que cualquier negociación con la isla que pase por encima del gobierno central viola el principio clave de su política de una sola China. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular de China. Llegamos a la parte final a ustedes muy amables por la audiencia, los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal, a dejarnos su comentario, a activar la campanita roja de notificaciones. Mi gracias para todos y felicitaciones a Colombia por el nuevo gobierno que se ha elegido este 19 de junio y esperamos que las cosas le salgan bien al nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro.